Aníbal José Ariza Orozco, oriundo del municipio de Bayupar, fue nombrado como embajador de Colombia ante el gobierno de Bolivia, de acuerdo al decreto 13-12 de fecha 20 de julio firmada por el presidente Iván Duque. Ariza Orozco fue senador de la República, diputado ante la Asamblea Departamental del Cesar, concejal del municipio de Bayupar y ha ocupado varios cargos políticos en dependencia del Estado. El nombramiento fue confirmado por Aníbal Ariza, quien manifestó recibir con beneplácito el nombramiento por parte del presidente a través de la Cancillería de la República de Colombia. Ariza reiteró que trabajará duro por los cesarenses para demostrar que en esta tierra se cuenta con un potencial humano valioso. Nos caracterizamos por tener valores fuertes, una cultura hermosa y una condición de luchadores que de seguro me permitirán cumplir la tarea asignada, dijo el nuevo embajador. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.